Y las organizaciones políticas han criticado las propuestas de Carlos Mesa, además de las últimas alianzas. Lo que vemos es una suerte de incoherencia entre el discurso del señor Carlos Mesa y lo que está haciendo ahora. Cuando lanzó su campaña, hizo un lanzamiento anti partidos, anti sistema, dijo que iba a tener un gobierno, una alianza de ciudadanos. Y hoy parece que no le está yendo bien. El ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, sentenciado por la masacre de campesinos en Porvenir en 2008, se sumó a la alianza de comunidad ciudadana, que postula la presidencia al exmandatario Carlos Mesa. Ante toda esta suerte de oscuridad en el manejo económico y otras cosas que están pasando ahí en comunidad ciudadana, parece que el discurso lo han dejado en el gavetero y van a tener que hacer alianzas nomás. Entonces, parece que la realidad le está golpeando muy duro al señor Carlos Mesa. Entonces, estas alianzas van, creo, en contrasentido con el discurso que han hecho. Fernández también fue parte de las violentas protestas lideradas por los ex prefectos opositores, que en 2008 formaron la denominada Media Luna, que buscó alejar a los departamentos de Pando, Benis, Santa Cruz y Tarija, de las políticas y la refundación del Estado que promovía el presidente Evo Morales. Y representantes de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz también se han referido a este tema. ¿Qué dijeron? Se lo mostramos. Gracias.